Bien pues todavía quedan meses para la 10K nocturna de Albacete pero este lunes día 3 de julio se abre el plazo de inscripciones para los atletas que quieran participar. La prueba está prevista para el 7 de octubre con salida y meta como saben en el recinto ferial. El pasado año fue todo un éxito y para esta ocasión anuncian ya novedades que se darán a conocer en los próximos días. Las inscripciones se deben formalizar a través de la página web Deportes de Púalba y la página oficial www.10kalbacete.com